Quiero entregar este reconocimiento y también una beca para que continúe profundizando sus estudios. Superación, esfuerzo y compromiso son parte de los valores que identifican a Danilo Álvarez, un joven de la comunidad San Antonio Abad en San Salvador, quien es uno de los beneficiados por el alcalde Neto Mason con el lanzamiento de la Política Municipal Juvenil. Una nueva iniciativa para la reactivación económica de la capital. Muchas veces la gente ve estos espacios como algo insignificante, que por ser educación gratuita no funciona, pero realmente algo tan insignificante que puede parecer para unas personas aprender robótica o aprender otro idioma, puede resultar en algo tan grande y tan satisfactorio como representar a tu país al otro lado del mundo. Para Danilo, esta nueva herramienta ha traído un sinfín de oportunidades, entre ellas, la de representar a El Salvador en un concurso de robótica en Dubái, la ciudad más emblemática de los Emiratos Árabes Unidos. Tengo tres años participando en los talleres de formación del Instituto Municipal de la Juventud y esto impactaba grandemente mi vida porque tuve la oportunidad de representar a El Salvador junto a otro grupo de jóvenes en una competencia mundial de robótica que se realizó en Dubái. El alcalde Mason reconoció la entrega y el talento que posee Danilo, quien como muchos jóvenes son el presente y futuro del país. Por ello, es necesario que cuenten con herramientas que fortalezcan sus capacidades. Como vio a todos ustedes, también ver un video de un joven Danilo que nos ha ido a representar a nuestra ciudad, a nuestro país, al otro lado del mundo y de ver la superación y de ver las ganas de salir adelante de Danilo es algo que nos motiva a todos nosotros. Me siento realmente muy agradecido con Dios y con el alcalde de San Salvador por haberme otorgado esta beca para mi superación en estudios universitarios y me siento muy sorprendido todavía, realmente no me lo creo y seguir echándole ganas, esforzándome para lograr a los dueños y con esta gran ayuda estoy 100% seguro que lo voy a lograr. De esta manera, el alcalde Mason seguirá apoyando a este importante sector de la sociedad brindándoles más y mejores oportunidades para su desarrollo personal así como profesional. Porque Cogneto San Salvador es tuyo.